¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de automatización industrial EAMOOC, soy Andrés Felipe Hurtado. Bueno, este video tiene el propósito de divulgar un sorteo que estamos realizando desde la plataforma de entrenamiento EAMOOC y es un programador semanal que vamos a estar sorteando. Este es un pequeño equipo en el cual tú podrás programar el encendido y el apagado de cualquier tipo de carga que funcione con corriente alterna por medio de un relevo que es el dispositivo, el elemento de salida con el cual vamos a estar controlando cargas, las cargas que tú conectes allí. Ideal tal vez para generar muchas acciones en el hogar, pequeñas automatizaciones enfocadas a la automática como encender luces, encender electrodomésticos, encender sistemas de riego. a la hora que se desee, pues el programador semanal tiene la flexibilidad de poder seleccionar los días y la hora que en esos días quieres que esté encendido esa carga a la que vas a conectar al equipo. El programador semanal tiene la forma muy parecida a la que ustedes están viendo aquí en el flyer que hemos diseñado y que está circulando por todas las redes sociales. Voy a estar realizando un conjunto de videos dedicados exclusivamente al manejo de este equipo para que aquella persona que se lo gane, pues pueda conocer un poco más su funcionamiento. Las condiciones para el sorteo son muy sencillas. Sí Andrés, las condiciones del sorteo son muy sencillas, Pero primero que todo, hay que decir que el programador semanal es solo para Colombia. Pero no se preocupen, también vamos a regalar cuatro membresías para los que no están en Colombia, para que se capaciten con nuestros cursos intuitivos de automatización industrial. Vale la pena mencionar que cada red social va a tener unas dinámicas diferentes para concursar. Es decir, cada red social como YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, va a regalar una membresía de los cursos online. Ahora sí, lo que nos interesa. ¿Cómo ganarse la membresía y cómo ganarse el programador semanal? Para ganarte el programador semanal, debes entrar a la página de EAMO, ir a la pestaña de contactar, rellenar los datos y en el mensaje debes de colocar Quiero un programador semanal, lo vi por YouTube. Tienes que hacerlo muy rápido, porque el sorteo solo va hasta el 1 de septiembre, es decir, tienen tres días a partir de hoy para poder concursar. Pero no te preocupes, las membresías hay más tiempo. Estos son los pasos que debes de seguir para ganártelo en YouTube. Paso número 1 Debes de dejar en la caja de comentarios que se encuentra acá abajo, en los próximos dos videos que vamos a subir. Debes de colocar hashtag EAMO y lo que tú quieras. Es decir, hashtag EAMO, solo máximo. Hashtag EAMO, haga más videos. Lo que ustedes quieran colocar. Paso número 2 Darle like a este video y también a los próximos videos que vamos a subir esta semana. Paso número 3 Tienes que estar suscrito a este canal. Sí, si no estás suscrito a este canal, no te vamos a regalar la membresía. Pero si eres de esos que ven nuestros videos, pero no estás suscrito, por favor suscríbanse. Y si no tienen una cuenta, créenla. No les va a tomar mucho tiempo. Paso número 4 Tienen que activar las notificaciones. Toca la famosa campanita y pon que te lleguen las notificaciones de nuestros videos. Y quinta y última, comparte este video para que todas las personas puedan participar. Dentro de dos semanas exactamente, vamos a subir un video de quién se ganó la membresía y dentro de tres días estaremos mostrando quién se ganó el programador semanal.